Tengo tres oraciones y creo que me las pronuncias tal cual se lo harían en el mundo real, no como lo hacen en tus cursos o institutos. La primera, lo típico que te enseñan es, I am happy, ¿verdad? Pero cuando lo escuchas en la tele, en la radio, escuchas, I'm happy, I'm happy. Hay mucha diferencia de pronunciación que está pasando aquí. Cuando los americanos hablan, ellos usan contracciones, reducciones y linkean todas las palabras todo el tiempo. Por ejemplo, I am, lo contraes por, I'm, I'm. Pero hay una pronunciación más débil que es, I'm, I'm, I'm happy. ¿Qué hay con la siguiente oración? They are playing. They're playing. They're playing. They're playing spoken. Y con la última, I will work. I'll work. I'll work. I'll work harder. Espero que este video te abra la mente y hagas tu investigación propia. Pero en este canal yo te enseño a linkear, a conectar, a reducir todas las palabras, te doy ejercicios y puedes practicar un montón. Así que te puedo ahorrar mucho tiempo. Así que, vamos.